Van a ajustar bastante de obra pública. Pío, porque acá, calculo que Rafael y Gabriel no van a estar de acuerdo de ajustar por ahí. No, no, estoy seguro que no, pero ya vendrán los comentarios. No, no, pero está bien, porque, a ver, está bueno hablarlo también. Sí, sí, sí. Gabriel, ¿vos qué crees? ¿La política puede ayudar? Tendría que ayudar, pero está ayudando a los que no hay que ayudar y está perjudicando a los que habría que ayudar, seamos claros. Creo que justo estaba esperando y recordé que tuvimos un debate acá, creo que fue el 2 de abril, con otro economista llamado Iván, que también es medio una visión parecida, claro. Y discutíamos el tema de la pobreza. Estaban festejando los macristas con que había habido una disminución, ¿se acuerdan? En marzo, abril. A los 25%. Yo decía, en ese momento es una foto vieja, si hoy se mide la pobreza, está en ascenso, si la medimos hoy ni qué hablar, y si la medimos a fin de año, ni qué hablar lo que estamos viendo hoy. Porque lo que se viene, y lo que ya está ocurriendo, es algo muy duro para el pueblo argentino. Primero, esta canasta tiene una explicación económica elemental. Si vos devaluás, a quien tiene exporta alimentos, si vos devaluás dos veces, como devaluó Macri en dos años y medio, agarró con dólar nueve y pico, y está a 29, y encima reducís las retenciones, el impacto de los alimentos es brutal. Y eso te genera inmediatamente un aumento de las condiciones de pobreza de la población. Esto es así. No hay mucha ciencia económica para poder entender esto. Póquitas retenciones, y qué haces, desligas el precio, digamos, todo el precio internacional, impacta internamente en Argentina. Pero en el medio algo pasó, porque habías caído al 25%, ahora vas a tener un rebote. Fue bueno, porque Argentina estaba, lo que se dice, de algún modo, endeudada, las familias estaban endeudadas. Macri, cuando ganó las elecciones, cometió un hecho que no se puede cometer en política económica, que es endeudar a los jubilados, endeudar a los desocupados. Con la tarjeta de sargenta, si vos le das a un jubilado que gana 8 mil pesos, un crédito, ¿qué lo va a gastar? Es una verdurería. Ahora, si vos te comes, si yo me como ahora en cuotas, cuando pago la cuota ya me lo comí. ¿Se entiende? Entonces se armó una especie de burbuja de consumo que rápidamente se agotó porque la gente tuvo que empezar a pagar las cuotas. Pero esto que tenemos acá, para que vean la cuota, 16 mil pesos es decir, una carácter saludable. Sumale alquiler. Sumale los gastos de servicios. Sumale el gasto de transporte, de salud y educación. No te baja de 40 mil pesos. Y hoy el salario de Argentina promedio, lo dijo, 15 mil pesos. 15 mil pesos. Además es toda plata donde no puede meter la mano, ¿no? Digamos, ahí no se puede ajustar. Es asistencia social, directa y estricta. Este es un número de ajuste. 6 mil pesos. Porque, ojo, hay trabajadores, para que se vea bien, no es asistencia nada más. Hay trabajadores que trabajó en toda su vida, pero estaban en negro. Al estar en negro no tuvieron aportes. Al no tener aportes, no tienen los 30 años necesarios. Hoy mismo tenemos casi el 40% de la fuerza de trabajo en negro. Uno se pregunta lo siguiente, ¿cómo se va a jubilar que no está en negro? No, no se jubila. Ese trabajador termina cayendo en un beneficio de ayuda social que puede ser una PUAN, una pensión para adulto mayor, hoy con 65 años. Pero trabajó, no es que no trabajó. O pensión no contiene. Sí, 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 trabajó. Pero eso tuvo la informalidad. Bueno, pero es culpa de él. No, pero ya es más fácil, ¿no? ¿Se entiende? Obvio. Subsidios en la generación de producción. No, yo diría dos cosas. Primero, ¿estos van a meter las manos? ¿Van a meter las manos a los jubilados? La cuenta es muy simple. La mayor parte de los impuestos que recauda el Estado son al consumo. Por lo tanto, se ajustan por los precios. Se tiene, por ejemplo, el IVA, ya aumentó algo que vale 10. Hay 30% de la inversión, pasó a 13. ¿No le van a aumentar a los jubilados? Se la van a quedar, decís. Lógico, no le van a aumentar por la inflación. Por lo tanto, el Estado va a... A la inflación le va a aumentar la recubilación, pero no le van a quedar más. Pero ya no hay margen. Exactamente, con lo cual, en términos reales, el Estado va a recaudar más, porque cobra sobre precios que se incrementó por inflación y no le van a aumentar en esa proporción a los jubilados. Por lo tanto, cayó su capacidad adquisitiva. Dos. Lo que acá se dijo es interesante. Pero la ley no establece ahora la movilidad por inflación. El 70-30. Una parte. Otra parte no. Otra parte por índice es al ideal, que como acá se dijo van a caer. Es un combo de mix. Ahora, el tema de las tarifas, quiero ser clave en esto. Acá el subsidio que hay es el subsidio de la población y los consumidores a las empresas. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué te gas a boca de pozo a 6 dólares y pico? Es arbitrario. En Estados Unidos lo pagan a 2.50. ¿Por qué acá pagamos 6 y pico? Porque tuviste que importar gas porque te quedaste sin producción y autoabastecimiento. Pero el costo argentino... Por los subsidios, te quedaste sin autoabastecimiento. Voy a la siguiente. Tuviste que importar. Hoy Argentina prácticamente se autoabastece. A. B. El costo argentino... Prácticamente no, si estamos importando barcos de gaso... No, 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 no. Eso era antes. Hoy se autoabastece. Dos. El costo argentino... El obrero que saca el gas cobra en pesos. El que lo transporta cobra en pesos. ¿Por qué le está a dolarizar la tarifa? La dolarización de las tarifas es un premio a las empresas. No tiene que ver con el costo de extracción. Y por lo tanto a Dan Guren se lo dio como un premio a sí mismo. Porque él era accionista de Shell y compañía. Eso ahora lo tenemos que pagar todos como un premio a las empresas. Y si no se lo damos, ¿sabes qué pasa? Baja la bolsa. Se fuga los capitales. Y le han impuesto al nuevo ministro este que vino. La idea es la siguiente. Vino a ver si más o menos desandaba lo que hizo Dan Guren. Le hicieron una corrida a la bolsa. El aumento iba a ser 3% de nafta. ¿Sabes cuándo fue? 8%. Es decir, le han impuesto todas las condiciones de los grupos petroleros al gobierno. Y lo estamos pagando todos nosotros. Está desde hace mucho y nadie lo sabe resolver. Ni con una formulita ni con otra formulita. Pero la formulita no es un problema. El problema es la formulita, mirá. ¿Quién manejaba el sistema financiero bajo el kirchnerismo y bajo el macrismo? Los mismos. Los mismos. Bueno, entonces ahí es el problema. Lógico, si vos el sistema financiero se lo das a un grupo de banco que se fuga a la guita, porque Argentina tiene el exterior 500.000. ¿No pasó en la época en el kirchnerismo se la llevaron en pala? En pala. Y ahora está igual. Confesó por Cristina Kirchner. Con el concil y con los militares. Sí, sí, bueno. Argentina tiene en el exterior 500.000 millones de dólares. En el exterior. Y debemos 350.000. O sea, somos un país acreedor. La guita está afuera. ¿Cómo vamos a crecer? Hace falta que el sistema financiero lo recupere en manos públicas. No que lo tengan estos grupos de delincuentes. ¿Por qué desaparecen las AFJP en el 2008? Negocio financiero. No, aparte. Las empresas de electricidad. ¿Qué era manejada con el kirchnerismo? Lo mismo que ahora. Milín no lo inventó Macri. Estaba con Cristina. Estaba con Néstor. Los Caputo lo mismo. Es decir, acá no importa la formulita. La clase social que gobernó antes sigue gobernando ahora y era responsable de esto. Hay un saqueo del país. Acá hay un saqueo. Y, ojo con esto, porque el trabajador que aportó toda su vida no es una persona financiada por el Estado. Al revés, el Estado le robó a él. Yo escucho muchas veces que le colocan al jubilado como una persona que vive a la arriba cuando el Estado le ha robado a él.